Buenas noches, el día de hoy vamos a preparar cocoa caliente Ahora nos va a saludar Dora la exploradora, saluda Ingredientes Una taza, café, aguacate, gorra para freir Currichi a piacho y un pato donald Primero llenamos la taza vacía con agua Ahora dejamos al pato donald en la taza por media hora Yo voy a hacer un corte para que la media hora pase al toque Listo, ya pasó media hora, vamos a sacar Ahora le echas café Que rico café le echamos Después de echarle café Como pueden ver ahí está el café Le vamos a poner una palta Teniendo en cuenta la propiedad de la impenetrabilidad Esto se queda ahí Hermoso Ahora lo dejamos ahí por media hora más Después de dejarlo por media hora lo vamos a sacar Ahora lo vamos a batirle con el currichi a piacho Como pueden ver ya va quedando Y por último sus ingredientes finales Rábano, paleta, salchicha y jalapeño Todavía queda un ingrediente final Y ya sabes cuál es Mucho mejor Claro que sí El ingrediente secreto es Agua de manguera ¿Qué? ¿Tú creías que era pichi? Pues no Es agua de manguera Para confirmarles que no hice nada tóxico Voy a tomar Que rico Y ahora pasemos con los créditos El guapo Bruno Como el chef Bruno George Como George Pingu Como Pingu Computadora Como computadora Tintintin Gran revelación Pato Donald Como el pato Donald Fabricio el feuco Como niño rata Y esta niña Como esta niña Feliz año nuevo En memoria de Cocoa Niño rata Como niño rata Y juguetes sobrevalorados Como juguetes sobrevalorados Si te gustó el video Dale like a esta comida tan rica Chao